Una voz grita, Foné Bontos Papa Francisco, Ángelus, 1 de noviembre de 2013 Los santos, los amigos de Dios Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de todos los santos que celebramos hoy Nos recuerda que la meta de nuestra existencia no es la muerte, es el paraíso Lo escribe el apóstol Juan Aún no se ha manifestado lo que seremos Sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es 1 de Juan 3, 2 Los santos, los amigos de Dios Nos aseguran que esta promesa no defrauda En su existencia terrena en efecto Vivieron en comunión profunda con Dios Vieron el rostro de Dios en el rostro de los hermanos más pequeños y despreciados Y ahora le contemplan cara a cara en su belleza gloriosa Los santos no son superhombres ni nacieron perfectos Son como nosotros, como cada uno de nosotros Son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo Vivieron una vida normal, con alegría y dolores, fatigas y esperanza Pero, ¿qué es lo que cambió su vida? Cuando conocieron el amor de Dios Le siguieron con todo el corazón Sin condiciones, sin hipocresías Gastaron su vida al servicio de los demás Soportaron sufrimientos y adversidades sin odiar Y respondiendo al mal con el bien Difundiendo alegría y paz Esta es la vida de los santos Personas que por amor a Dios No le pusieron condiciones a él en su vida No fueron hipócritas Gastaron su vida al servicio de los demás Para servir al prójimo Sufrieron muchas adversidades, pero sin odiar Los santos no odiaron nunca Comprendan bien esto El amor es de Dios Pero el odio, ¿de quién viene? El odio no viene de Dios, sino del diablo Y los santos se alejaron del diablo Los santos son hombres y mujeres Que tienen la alegría en el corazón Y la transmiten a los demás Nunca odiar, sino servir a los demás A los más necesitados Rezar y vivir en la alegría Este es el camino de la santidad Ser santos no es un privilegio de pocos Como si alguien hubiera tenido una gran herencia Todos nosotros en el bautismo Tenemos la herencia de poder llegar a ser santos La santidad es una vocación para todos Todos, por lo tanto Estamos llamados a caminar por el camino de la santidad Y esta senda tiene un nombre Un rostro El rostro de Jesucristo Él nos enseña a ser santos En el evangelio nos muestra el camino El camino de las bienaventuranzas Mateo 5, 1, 12 El reino de los cielos, en efecto Es para quienes no ponen su seguridad en las cosas Sino en el amor de Dios Para quienes tienen un corazón sencillo, humilde No presuponen ser justos Y no juzgan a los demás Quienes saben alegrarse con quien se alegra No son violentos, sino misericordiosos Y buscan ser artífices de reconciliación y de paz El santo, la santa Es artífice de reconciliación y de paz Ayuda siempre a la gente a reconciliarse Y ayuda siempre a fin de que haya paz Y así es la hermosa santidad Es un hermoso camino Hoy, en esta fiesta, los santos nos dan un mensaje Nos dicen Fíense del Señor Porque el Señor no defrauda No decepciona nunca Es un buen amigo Siempre a nuestro lado Con su testimonio Los santos nos alientan A no tener miedo De ir a contracorriente O de ser incomprendidos Y encarnecidos Cuando hablamos de él y del evangelio Nos demuestran con su vida Que quien permanece fiel a Dios Y a su palabra Experimenta ya en esta tierra El consuelo de su amor Y luego El céntuplo En la eternidad Esto es lo que esperamos Y pedimos al Señor Para nuestros hermanos y hermanas difuntos Con sabiduría La iglesia ha puesto En estrecha secuencia La fiesta de todos los santos Y la conmemoración De todos los fieles difuntos A nuestra oración De alabanza a Dios Y de veneración De los espíritus bienaventurados Se une la oración del sufragio Por cuantos nos precedieron En el paso de este mundo A la vida eterna Confiemos nuestra oración A la intercesión de María Reina de todos los santos En el paso de este mundo Amén 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 Gracias.